Yo les decía temprano, hoy es el día de nuestra bandera nacional, nuestro hermoso tricolor, como decían por acá, y el presidente de la república está llegando a esta hora, a nuestro hermosísimo panteón nacional, y con esa hora de la revolución allí. Allí se encuentra Luis Enrique Araujo, y le damos de inmediato el pase para que nos comente qué está sucediendo en el centro de Caracas. Luis, te escuchamos. ...de la Asamblea Nacional Constituyente y a los 210 años del aniversario de la llegada del generalísimo y almirante en jefe, Francisco de Miranda a la vela de coro con el primer tricolor nacional, motivos por los cuales, como vemos en imágenes, nos encontramos aquí, donde descansan y reposan los inmortales de la patria, los hombres que han conquistado la libertad para los pueblos de América a fin de poder brindar los honores correspondientes a los mártires de aquel 6, 3 de agosto del año 1806, fecha en la cual el generalísimo Francisco de Miranda arribó a la vela de coro, pero sorprendido por el imperio español, dejó varias de las vidas de sus hombres en aquella oportunidad. Fue el primer momento histórico donde pisó el territorio nacional, el tricolor patrio, motivo por el cual el comandante Hugo Chávez, en el año 2006, en el bicentenario de aquellos hechos históricos, brindó un homenaje correspondiente al generalísimo Francisco de Miranda, y nombró este 3 de agosto como el día de la bandera nacional. También importante destacar que también, un 3 de agosto, pero del año 1999, se convocó la Asamblea Constituyente, una de las iniciativas más importantes que se realizó durante el inicio de esta quinta república, y que dio origen a una gran manifestación del pueblo venezolano. Escuchemos en el momento parte de las palabras del maestro de ceremonia. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, recibido por el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional. Señora mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para las Naciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Ismael Isaías Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. El ciudadano Aristóbulo Istúbris, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el ciudadano Elvis Amoroso, secretario general. Atención, FIR, al hombro, POR. En este momento el comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela saluda a cada una de las autoridades presentes, quienes hacen espera en el Panteón Nacional para dar inicio a estas actividades conmemorativas, a estas dos fechas históricas, sin dudas simbólicas para toda la patria. No solo por tratarse de la conmemoración de la bandera nacional, sino también por la transición que vio el pueblo venezolano al transformar radicalmente la patria con el nacimiento de esta Asamblea Nacional Constituyente. Tal día como hoy el comandante eterno Hugo Chávez llamó al pueblo venezolano en el año 1999 a sumar sus propuestas, sus ideas, sus iniciativas para la conformación de un nuevo instrumento legal, una nueva carta magna que diera los cimientos necesarios para la construcción de la nueva patria. Y nace de esta manera en diciembre del mismo año la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dándole el nombre de nuestro libertador a la patria, a la Constitución y a todo lo que emane de ella. Continúa el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, saludando a cada una de las autoridades correspondientes y se prepara para también recibir los honores correspondientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una excelente parada militar de los diferentes componentes de la Fuerza Armada. Honores al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Arr! 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 Combatiente ciudadana Silvia Flores, por el ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López! ¡Arr! 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 Nicolás Maduro Moros, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! por el ápice de la nave central del Panteón Nacional, hasta el mausoleo del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar. Así como también por uno de los constituyentes de aquel año de 1999, Isaías Rodríguez, también el Vicepresidente Ejecutivo de la República, le acompaña en este momento tan importante para la patria. Ahora, 210 años se cumplen del tricolor nacional, pero también se cumplen 17 años de aquel llamado histórico al Comandante Eterno, Hugo Chávez, para que esta patria y el pueblo venezolano se sumaran a la transformación radical de su constitución y con sus propuestas. Iniciativas del Poder Popular iniciara una transformación radical de la patria en aquel momento histórico. Continúa el Presidente de la República avanzando hacia el mausoleo, lugar donde se espera se realice estos actos conmemorativos a fin de poder brindarle honores a los hombres y mujeres que han hecho este momento histórico posible. Sigue el Comandante Presidente, Nicolás Maduro Moros, avanzando y hace su entrada en este momento al mausoleo, lugar donde es recibido con una ovación, tanto del pueblo venezolano presente en el mausoleo, como también de las autoridades y los constituyentes, diputados que en aquella oportunidad pudieron ofrecer sus esfuerzos y recorrieron el país para recoger más de 30 mil propuestas, tanto escritas a mano por el pueblo, como documentos de universidades, instituciones políticas y sociales, quienes hicieron su aporte al nacimiento de esta Quinta República, la cual hoy es sin duda una de las demostraciones más importantes de democracia y libertad, no sólo en el continente, sino en el mundo entero. Sigue siendo nuestra Carta Magna uno de los instrumentos más estudiados y revisados minuciosamente por todos los cuerpos jurídicos del mundo. Pues los avances en materia social, en materia del pueblo, es sin duda trascendental lo que demuestra nuestra Carta Magna y hace la apertura a lo que es el día de hoy conocido como el Poder Popular, donde la soberanía nacional reside en el pueblo, donde se habla del carácter igualitario entre hombres y mujeres y comienza a iniciar el lenguaje de género como una transformación a la forma de evaluar a los ciudadanos de esta patria y de mencionarlos. También con esta constitución nacional se consolida el surgimiento y el nacimiento de un quinto poder, que es el poder moral, hoy constituido por organismos que sin duda han estado al servicio de las principales exigencias del poder popular, así como también toda una serie de transformaciones que sin duda demuestran que Venezuela no sólo se pone al frente del siglo XXI, sino que da su ejemplo a la humanidad para poder garantizar que otros pueblos en el mundo puedan avanzar con estas libertades que hoy son cónsulas y que ha alcanzado el pueblo venezolano y que mantienen a pesar de una brutal guerra económica que pretenden generar los enemigos externos del país para doblegarlo y acabar con estos avances que sin duda son uno de los principales en materia social. Y somos inmediato parte de la ceremonia que se ofrece en el mausoleo al libertador. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Pasaron los años y el arcano... Pasaron los años y el arcano cuando la recuerdo1507 que se ofrece en el mausoleo al świat y sus novios. de nuestro tricolor nacional, de su llegada a la vela de coro y también de los 17 años del llamado a la constituyente. Un llamado que sigue vigente y que sigue transformando la patria ya que el pueblo venezolano sigue en un constante crecimiento y un constante aporte a la realidad política nacional. Y el presidente en estos momentos también, así como ha saludado a las autoridades, se acerca a saludar a cada uno de los hombres y mujeres del pueblo venezolano que han ingresado al monsoleo para celebrar junto a sus constituyentes, junto a sus autoridades y junto a su presidente, este día sin duda emblemático para la revolución bolivariana. Continúa el presidente de la República saludando a esta generación que hizo posible el nacimiento de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también garantizó la transformación de la visión histórica de todo un país. Tal día como hoy, como le hemos informado, en el año 1806 llega a la vela de coro el generalísimo Francisco de Miranda en el buque Leander con la finalidad de traer al tricolor patrio e iniciar la revolución que años más tarde se consolidaría un 5 de julio del año 1811. Hechos que sin duda siguen vivos en la memoria y en el corazón de cada uno de los venezolanos que se suman a estas actividades para brindarle los honores correspondientes a quienes lo merecen. Muy buenas tardes. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se les da la más cordial bienvenida al acto con motivo del 17º aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente y ducentésimo décimo aniversario de la llegada del almirante en jefe Francisco de Miranda a la vela de coro con el primer tricolor nacional. Semblanza sobre la Asamblea Nacional Constituyente Hoy, 3 de agosto, celebramos el 17º aniversario de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente La misma tuvo lugar en las instalaciones del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela De esta manera se comenzaría a concretar la promesa electoral del recién electo en diciembre de 1999 como presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías Dicha asamblea tendría la responsabilidad de liberar en aras de promulgar una nueva Carta Magna una nueva Constitución que precipitaría los procesos de cambio para el establecimiento de un gobierno por y para el pueblo cimentando las bases para el Estado democrático y social, de derecho y de justicia continuando la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar dar al pueblo la mayor suma de felicidad posible Asimismo, el 3 de agosto es día de júbilo para la patria de Bolívar y Chávez ya que conmemoramos el arribo a costas venezolanas de manos del recién ascendido al grado de almirante en jefe Francisco de Miranda de la primera propuesta de bandera para Venezuela como símbolo de la gesta emancipadora que lideraba el americano más universal para el año de 1801 por eso el 3 de agosto quedará inscrito en la historia como un día de gloria para regocijo de todos los venezolanos y venezolanas que amamos la patria de Miranda, Bolívar, Chávez y Maduro para dar continuidad al acto tiene la palabra el camarada Elvis Amoroso secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 señor constituyente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela señores constituyentes de 1999 y de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Asamblea Nacional Constituyente supra constitucional siguen siendo constituyente hasta que se instale una nueva Asamblea Nacional Constituyente señores representantes de los poderes públicos legisladores de Venezuela pueblo de Venezuela un día como hoy 3 de agosto en el aula magna se instaló la Asamblea Nacional Constituyente gracias a una propuesta que recorrió toda Venezuela para obtener un nuevo ordenamiento jurídico y esa propuesta la trajo el comandante supremo Hugo Chávez Fría para tener la constitución que tenemos hoy día señor presidente Nicolás Maduro presidente constitucional hemos hecho una consulta a los constituyentes de 1999 y actual y hemos recibido al documento que se le va a entregar a usted como jefe del estado se consultaron a más de 70 constituyentes y respondieron afirmativamente que están con el proceso y que están con la patria y de esos constituyentes hay algunos que no pudieron asistir por problemas de salud y hay un gran número pues que se encuentra presente hoy aquí al cual le pido al todo el pueblo venezuelano que están aquí que le demos un fuerte aplauso a estos hombres y mujeres que en 1999 y hasta el año 2000 trabajaron día y noche para darnos la constitución más democrática del mundo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ese gran debate que se dio día y noche tuvo estos rostros que vemos hoy aquí y quisiera nombrar los que están presentes y por supuesto al entregar el documento usted verá quienes son los que apoyan este esta propuesta de la nueva de la Asamblea Nacional Constituyente esta nueva propuesta encabeza este listado el constituyente Nicolás Maduro Moro presidente de la República el ciudadano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Isaías Rodríguez el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Aristóbulo Isturi acompañado por supuesto del Grupo de Hombres y Mujeres Constituyente Earle Herrera Eustoquio Contreras Hernán Escarra Tarek Tarek William Sack Defensor del Pueblo Deciré Santos Santos Amaral Freddy Bernal Julio César Alviare Ángel Rodríguez David de Lima Cristóbal Jiménez Cristóbal Jiménez Victoria Mata Manuel Vadel Juan José Marín Juan José Marín Jesús Montilla Comandante Luis Reyes Reyes Elía Jagua Milano José Vicente Rangel Ávalo Luis Gamargo William Ojeda Marelys Pérez Marcano Antonia Muñoz Wilmer Castro Sotelo Luis Acuña Cedeño María Iris Varela Ronald Blanco La Cruz Braulio Álvarez Néstor León Heredia Jorge Luis Durán Centeno María De Queipo Mario Iseá José Luis González Noelí Bocaterra Juan Bautista Pérez Oscar Nava Tortoleo Guillermo Guevara en representación de los pueblos indígenas César Pérez Marcano Alejandro Silva Silvestre Villalobos Silvestre Villalobos Elvis Amoroso Secretario Como me preguntó el presidente de la república Hay quórum de la asamblea nacional constituyente Aplausos 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 Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz De la expedición libertadora Miranda desplegó de nuevo el pabellón tricolor Amarillo Amarillo Azul Y rojo Esta bandera Es considerada por vexilología venezolana como la bandera madre Pues desde entonces es según sus colores y la ubicación de estos la que se ha mantenido con algunas variaciones en cuantos al diseño de los escudos y la posición de las estrellas Conservando siempre el orden del tricolor Doscientos años después En el dos mil seis El comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Enalteciendo aquella gran gesta emancipadora del almirante en jefe Francisco de Miranda junto a sus mártires Decretó este día como el día de la bandera nacional Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar Será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 Conformada por el ciudadano Isaías Rodríguez Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadano Aristóbulo Isturiz Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente El ciudadano Elvis Amoroso Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente Y el ciudadano Guillermo Guevara Constituyente en representación de los pueblos indígenas Despeje de la cinta por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañado por la Junta Directiva Constituyente de 1999 999 Acompañado por la Junta Directiva de la República Bolivariana de Venezuela Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al Bravo Pueblo Interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas Interpretado por la Junta Directiva de Venezuela 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 ¡Gracias! 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 De esta manera se concreta esta ofrenda floral por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y las principales autoridades presentes en estos 17 años del llamado constituyente... Bueno, un saludo a toda Venezuela. Hoy, 3 de agosto, estamos en cadena nacional de radio y televisión conectado con nuestro amado pueblo. Las 5, las 6... 6 y 20, se nos hizo un poco tarde por la lluvia. Está lloviendo en todo el territorio nacional, estamos pendientes siempre de las lluvias... ...que vienen como aguas benditas, a refrescar nuestra tierra y a llenar los embalses también. como el Guri, el Guri va palo arriba ahora, agua bendita, saludamos a todo nuestro pueblo, hoy día muy especial, estamos conmemorando los 210 años de la llegada del tricolor mirandino a tierra venezolana, 3 de agosto, 1806, Miranda llegó a la vela de coro, bendito día, bendita hora del planeta tierra, Francisco de Miranda llegó, cual Quijote, lleno de sueños, con su espíritu revolucionario, antiimperialista, anticolonialista, venía a encender la llama que luego le tocó a él también junto a Bolívar, conducir en el Congreso Constituyente de 1811, 210 años, pero también hoy estamos recordando, conmemorando, ratificando los 17 años en que un día como hoy se instaló la soberanísima y revolucionaria Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el comandante Hugo Chávez Frías. Honor y gloria a la constituyente de 1999 y a nuestro comandante Hugo Chávez, buen día de reflexión, de acción, de amor, 3 de agosto, el mes 8, 2016, va pasando volando, volteamos para acá y volteamos para allá y llega el 2017 y volvemos a voltear para acá y llega el 2018 y volteamos para allá y llega el 2030, como dijo nuestro comandante, llegará el año 2030 y se cerrará el ciclo virtuoso y exitoso de la revolución bolivariana para iniciar otro ciclo grande de construcción de la Venezuela independiente, la Venezuela potencia. Quiero saludar como ha hecho Elvis Amoroso, querido compañero, diputado, constituyente, consultor jurídico ahora de la presidencia de la república, quiero saludar de manera muy especial a todos los constituyentes y las constituyentes y pedir un aplauso de pie para todos nuestros constituyentes, para el primer vicepresidente Isaías Rodríguez, hoy embajador ante Italia, para el segundo vicepresidente don Aristóbulo Isturiz, hoy vicepresidente ejecutivo de la república, y para todos los constituyentes, hermanos y hermanas, profesores, maestros, maestras, gracias por aceptar la invitación. Hay algunos constituyentes que no pudieron llegar, Noelí Pocaterra, por razones de fuerza mayor, nos envió su saludo, y otros constituyentes, Gustavo Pereira, y tenemos, como dijo el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente del 1999, Elvis Amoroso, hay quórum, se abre la sesión. Y vamos a tener un conversatorio para escucharnos, encontrarnos con lo que creo que podemos calificar el día de hoy, encontrarnos con el espíritu de 1999. 1999 fue el último año de un siglo de entrega, de vasallaje, de saqueo de las oligarquías y del imperialismo. 1999 fue el último año de un siglo, donde nuestra patria entró en la órbita de dominación imperialista yanqui, donde se impuso de 1908 hasta 1998, un siglo completo, 90 años de dominación imperialista, sobre nuestro pueblo, sobre nuestras instituciones, y de saqueo de la principal riqueza que colocó a Venezuela como la primera potencia productora y exportadora de petróleo Venezuela, desde 1920 a 1975, casi el siglo entero, Venezuela mandó el petróleo para la primera guerra mundial, y luego fue el sostén energético de las potencias llamadas aliadas de Occidente en la segunda guerra mundial. Y nuestra patria, desde el golpe de estado de Juan Vicente Gómez contra el gran general patriota Cipriano Castro, con dictaduras abiertas que le dieron carácter militar, pero eran dictaduras de la oligarquía, solo que utilizaban a la fuerza armada para someter al pueblo, dictaduras militares militares abiertas, salvo los gobiernos de Isaías Medina Angarita, el gobierno del trienio 45-48, o dictaduras civiles, con democracias representativas, represivas, entreguistas, Venezuela tuvo 90 años, todo el siglo, todo el siglo, un pequeño despertar de esperanza con el gobierno de Cipriano Castro, un pequeño despertar de esperanza con Isaías Medina Angarita, un pequeño despertar en 1958 y el espíritu del 23 de enero, para luego las recaídas gigantescas, un siglo de dominación imperialista. Y Venezuela llegó a 1999 con un líder, Hugo Chávez, con un proyecto, el proyecto de Bolívar, y con un instrumento, la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito año 1999, recuperemos el espíritu del año 99, el espíritu del 99, de unión, de rebelión, de renacimiento del bolivianismo. El espíritu revolucionario, transformador, que convocó el comandante Chávez. El espíritu de sueños, de esperanza, de avance, de ofensiva. Recuperemos todo el espíritu original. Compañeros, profesores Carrá, profesora de Cire Santos Amaral, Iris, Elías Agua Milano, defensor del pueblo, constituyente, Taret de Arle Herrera. Profesora, profesora, compañeros, todos los que puedo observar aquí, camarada, constituyente Gerardo Márquez, Castro Soteldo, constituyente Blanco La Cruz, de los que puedo ver aquí, Mareli Pérez, Pepe Rangel, Freddy Bernal, Mario Isea, constituyente Reyes Reyes. Recuperemos el espíritu original del despertar, de unión nacional, de esperanza, de construcción que le dio a Venezuela, esta maravillosa creación, la más maravillosa creación, que de la mano de la inteligencia y la sabiduría del pueblo, guiado por la mano del maestro, del arquitecto, del gran arquitecto, Venezuela despidió el siglo XX de saqueo, de atraso. De una manera muy peculiar y especial, siempre se dijo en la historia, aquí hay varios historiadores, que Venezuela entró tarde al siglo XX, y es verdad. Dícese, Julio Escalona, compañero, historiador, ministros, ministras, camaradas, hermanas y hermanos, Estado Mayor Conjunto, General en Jefe, Vladimir Padrino López, General en Jefe, Pérez Aracay, comandante de los cuatro componentes de la milicia nacional, un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hija directa, nuestra Fuerza Armada de esta Constitución y del espíritu del 99. Gran creación del espíritu del 99, nuestra nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué orgullo sentimos de esta Fuerza Armada, garantía de independencia, de soberanía, de dignidad, de paz, de república. Venezuela entró tarde al siglo XX. Pudo haber sido de otra manera, si el gran general bolivariano, Cipriano Castro, tachirense, hubiera consolidado la revolución liberal restauradora y Venezuela no hubiera caído en las garras de las transnacionales petroleras. Cuando yo fui canciller descubrimos un conjunto de documentos que reposan originales en el archivo de la cancillería, compañera canciller, Delcy Rodríguez, vicepresidenta política. Documentos de principios del siglo XX en Venezuela, que demuestran cómo fue la conspiración. Cipriano Castro había roto relaciones con los Estados Unidos y el entonces representante embajador de Brasil fue el que articuló la conspiración de las petroleras, de las empresas petroleras transnacionales de Estados Unidos contra Cipriano Castro. Y fueron los que dirigieron el entramado económico, político y militar para derrocar a Cipriano Castro cuando salió al exterior por motivos de salud, por grave enfermedad, que lo golpeó en ese momento. E imponer la traición del vicepresidente de entonces, Juan Vicente Gómez. 1908. Se impuso la traición en Venezuela y se impuso el nuevo dominio económico, político, geopolítico de las transnacionales petroleras gringas y del imperio norteamericano. Fue el primer golpe imperialista norteamericano en la historia de Venezuela. Empezando el siglo XX, lo debe saber nuestra juventud y debemos refrescar nuestro conocimiento. Se impuso una dictadura sanguinaria, antipopular, proimperialista, que le entregó la riqueza petroleras completa, de una manera vulgar, ilegal. Los grandes pozos petroleros descubiertos entonces, todos fueron entregados a las empresas transnacionales gringas. Fue el primer golpe petrolero que se dio en la historia de los países productores de petróleo y en Venezuela. Lo cual implicó un atraso completo de la primera década, de la segunda, de la tercera. Es con la muerte de Juan Vicente Gómez, sostenido por el imperialismo norteamericano, en 1936, que dicen los historiadores, llegó el siglo XX a Venezuela y las ideas de democracia, de libertad, de participación, de soberanía popular, de manera tenue, pudiéramos decir. Así que el siglo XX venezolano estuvo marcado por el autoritarismo, por el entreguismo, por el petróleo como riqueza, entregada en manos de las transnacionales. Y luego conocemos la historia. General Isaias Medina Angarita trató de levantar y de despertar y de abrirle camino al siglo XX venezolano con un proyecto nacionalista de dignidad y también fue derrocado. Y luego, bueno, las secuencias de golpes de Estado contra el maestro Rómulo Gallegos luego de la constituyente del 46 y del 47. Luego la dictadura de los 10 años continuo y luego el golpe de Estado y el derrocamiento contra Marcos Pérez Jiménez. Y luego surgió el 23 de enero de 1958 una esperanza, esa esperanza tuvo nombre Fabricio Ojeda y la Junta Patriótica del 23 de enero de 1958 y la generación de Hugo Trejo. Aquí tenemos a un joven teniente de la generación de Hugo Trejo, el general en jefe Pérez Arcai, maestro de generaciones revolucionarias y bolivarianas. Y qué pasó con la esperanza de Fabricio Ojeda de Guillermo García Ponce que pasó con la esperanza de Hugo Trejo y de la muchachada que se levantaba en los liceos y universidades del 23 de enero del 58 fue traicionada también. Se impuso la traición del pacto de punto fijo de Rómulo Betancur quien ya venía entregado, desmoralizado y corrompido de su exilio dorado. Es la verdad. El 23 de enero fue sometido, traicionado, acallado por el pacto de punto fijo que le impuso a Venezuela un nuevo pacto de élites. Una democracia llamada representativa que no representaba verdaderamente los intereses populares y nacionales y le dieron la espalda a los sueños nacionalistas, antiimperialistas, democráticos, populares de toda una generación de venezolanos a finales de la quinta década en el año 58, 59 y luego la década tormentosa de los 60 donde fueron asesinados, desaparecidos, torturados más de 3 mil jóvenes en este país para imponer el modelo de dominación del pacto de punto fijo. Decía Rómulo Betancur que en Venezuela para gobernar había que hacer un pacto con la cúpula de Fede Cámara con el imperio estadounidense y con la cúpula de la llamada Iglesia Católica y que le faltaba una cuarta pata que era la cúpula de los partidos políticos de entonces, las cuatro patas del llamado pacto de punto fijo diseñado, pensado por Rómulo Betancur e impuesto después a Trochimoche. A sangre y fuego diríamos, ¿verdad? Compañeros, compañeras, a sangre y fuego falta entre nosotros algunos constituyentes que fueron combatientes de los años 60 como Pedro Ortega Díaz. Rindo homenaje a Pedro Ortega Díaz, hombre consecuente de lucha, defensor de la clase obrera y a otros tantos valores de la Asamblea Nacional constituyente del 99. Por eso se dice que el siglo XX venezolano fue un siglo de atraso, de explotación que llegó retardado y llegó mal. Y aquel año 1999 parecieran cosas de Dios nosotros los creyentes profundos, auténticos que creemos en nuestro Dios creador que vivimos bajo el amparo de Cristo Redentor y que todos los días nos levantamos con una oración a nuestro Señor Jesucristo para dedicar la vida a su ética, a su sueño, a su mandato de nuestro Señor Jesucristo, el gran Redentor de la humanidad. Hoy, al pasar del tiempo, 17 años después, podemos decir que el año 1999 como producto de la acumulación de fuerzas morales, de la acumulación de rebeliones populares, de rebeliones militares y de la mano de un genio de la historia, Hugo Chávez, ocurrió en Venezuela un milagro, un milagro social, un milagro político y ese milagro fue la Asamblea Nacional Constituyente. Espíritu milagroso de 1999 que invoco para que nos proteja, que invoco para que nos impide e ilumine en esta hora de luchas y de batallas. Qué bella es la historia de Venezuela, ¿verdad? Es una historia de luchas constantes, permanentes. Aquí nunca nadie se ha entregado y nunca nadie debe entregarse bajo ninguna circunstancia. Debemos luchar siempre porque tenemos la verdad, la moral, la razón y somos herederos de esos tantos grandes luchadores de cuántos siglos. 1999, como lo profetizó Hugo Chávez por allá en sus escritos del libro Azul, en 1990, en 1999 empezó el siglo XXI venezolano. Despedimos un siglo de saqueo y de entrega y la Asamblea Nacional Constituyente en el espíritu bolivariano de 1999 bajo la conducción de Hugo Chávez le abrió las compuertas al siglo XXI venezolano que es nuestro siglo el siglo de la realización del sueño venezolano. Y si el siglo XX llegó tarde y llegó mal el siglo XXI llegó adelantado y llegó bendecido llegó bien llegó con el pueblo proceso popular constituyente el proceso más poderoso que se haya podido conocer. Nosotros admiramos las luchas a pie a caballo que desarrollaron nuestros padres fundadores aquí está Bolívar. Quise venir y que convocamos este evento de conmemoración de estas dos fechas los 200 años de nuestra bandera y los 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente aquí para sentir para comprometernos y para invocar el espíritu de Simón Bolívar y de los libertadores para todas las batallas presentes y futuras y para atraer la fuerza heroica de nuestra patria al presente uno admira la lucha de nuestros pueblos indígenas aquí está el constituyente Guillermo Guevara hoy flamante rector de la Universidad de Pueblos Indígenas de Venezuela constituyente que admiración por las batallas de Huaycaipuro de Baruta de Chacao de Maracay de Mara historia única que admiración por la resistencia de nuestros abuelos cimarrones de Andresote de José Leonardo Chirino y del inmortal Pedro Camejo Negro Primero que anda aquí con nosotros que admiración tan grande de la resistencia cimarrona a la lanza de Negro Primero en Carabobo que admiración tan grande también la batalla de nuestros libertadores Bolívar en Junín Sucre en Ayacucho Pichín Chaboyacá Carabobo pero también tenemos que decir con humildad y se lo tenemos que decir a nuestro pueblo que es el verdadero héroe y el verdadero protagonista de esta nueva historia que admiración por la batalla que dimos en la década de los 90 y por las victorias y la obra creada en el espíritu de 1999 que admiración tan grande de la revolución pacífica y democrática constituyente que se levantó en los campos de Venezuela en los cuarteles de Venezuela la revolución constituyente de Hugo Chávez porque logramos sin disparar un tiro cambiarle el curso a la patria desplazar a toda la clase política y todo el basural de la historia que ha vuelto ahora con Ramos Alup basural de la historia le digo pura basura entreguistas torturadores represores saqueadores de un pueblo la vieja casta de Cacopellana saqueadores de un pueblo y sin disparar un tiro fueron sacados todos y se inició un proceso de transformaciones pacíficas revolucionarias con esta guía el libro de todos el libro común el libro sagrado la constitución de la república bolivariana de Venezuela en 1999 con la mano del pueblo con el voto del pueblo se fundó la república bolivariana de Venezuela y debemos aprender a defenderla esa es la reflexión que yo quería compartir con mucha pasión con mucho amor con mucho calor humano hoy hermanos y hermanas constituyentes hermanos hermanas compañeros que han venido del poder popular de las distintas regiones gracias por haber venido diputados diputadas del bloque de la patria diputados diputadas regionales de los distintos estados rescatemos y mantengamos vivo el espíritu de 1999 con toda su carga de rebeldía con toda su carga de justicia de igualdad con toda su carga fundacional de un proceso popular constituyente que debemos mantener como metodología de construcción de la democracia participativa y protagónica que es la base de la democracia socialista de la democracia popular verdadera ¿cuánto nos falta de la democracia para que ese bello que traes tú en tu vientre tenga patria de verdad en los años futuros y pueda sonreír y pueda sonreír junto contigo en una democracia plena en un país de iguales en un país socialista el espíritu el espíritu de 1999 que trajo el siglo 21 nuestro siglo de manera adelantada de manera temprana como buen augurio como buen signo de un tiempo difícil y cuántas cosas han pasado ¿verdad? cuántas cosas han pasado y para hacer un balance de todas esas cosas y muchas más y algunos anuncios importantes te río algunos anuncios muy importantes Ramos Alú pendiente es contigo contigo te metiste con el pueblo te metiste con la constitución ahora tendrás que soportar el peso de la historia aquí estamos listos para el combate con mil Ramos Alú con mil diablos y salen este es el pueblo de Cristo y este pueblo va a vencer las amenazas de esa vieja oligarquía corrupta que lo sepan aquí está el pueblo de Hugo Chávez bueno son yo prometí ser muy breve y vamos a cumplir 20 minuticos apenas la reflexión introductoria de este conversatorio que quise compartirlo con toda la familia venezolana hoy es 3 de agosto ¿verdad? quiero enviarle un saludo especial en este mes de agosto de las vacaciones escolares a todos los niños a todas las niñas y a toda la juventud venezolana juventud maravillosa que tiene derecho a la educación pública gratuita y calidad gracias a la constitución del 99 gracias a Hugo Chávez y la revolución constituyente bolivariana bueno me dicen que vamos a escuchar unas reflexiones ¿verdad? le doy la palabra a Elvis amoroso bueno para que vaya coordinando y conduciendo esta fase del conversatorio para conmemorar los 17 años de la asamblea nacional constituyente de 1999 que viva la constituyente del 99 gracias presidente le damos la palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente el doctor Isaias Rodríguez señor presidente autoridades compañeros constituyentes pueblo de Venezuela aquí estamos con 17 años de más el pelo blanco y unos cuantos kilos que nos queremos quitar pero con el corazón entero y con la mente clara corazón y mente coordinados para dar respuesta a lo que venga para tratar de construir un futuro mejor ¿cuánto costó para que aceptaran esta constitución? ¿cuánto costó? al final hicieron una mala interpretación del artículo del artículo 350 para justificar el golpe de estado del 2002 fue el primer artículo que aceptaron de la constitución y el 2002 la derogaron totalmente acabaron con la constitución la liquidaron porque no creían en esta constitución ahora se ha convertido otra vez en la bandera desde diciembre para acá se ha convertido la constitución en una bandera han rescatado todos los artículos en los cuales no creían y es que pudiéramos de esta forma pensar que si creen en la constitución cuando la negaron antes cuando cuando tuvieron creyeron que tenían el poder por 47 horas la liquidaron tenemos ciertas dudas desde el poder legislativo han utilizado una figura que los juristas llamamos desviación de poder es decir la norma existe la norma está tiene un propósito teleológicamente va dirigida hacia algún lugar pero se le da la vuelta y no es un rabo de cochino no es una vuelta una vuelta para tratar de conseguir lo que el artículo no dice para tratar de llegar a donde la constitución no quiere yo quiero darle oportunidad a otros constituyentes que tendrán algunas cosas que decir y quiero finalizar esta breve exposición esta breve reflexión señalando lo siguiente en lo personal porque en Europa se habla de que los parlamentarios y ellos creen que porque tienen mayoría en el parlamento la oposición ocurre lo mismo que ocurre en Europa en donde un régimen parlamentario cuando cambia de mayoría tiene el control del poder político en Europa yo quiero decirles a quienes tienen esta interpretación que nuestro régimen no es parlamentario pero no solamente que no es parlamentario yo me voy a atrever a decir una cosa más audaz para mí tampoco es presidencialista es semipresidencialista porque en nuestro régimen todo el poder está en la sala constitucional está en el poder judicial pero no solamente por esa razón en los regímenes presidencialistas el presidente no puede disolver el parlamento y aquí en esta constitución hay una posibilidad con la cual el presidente puede disolver el parlamento de la ¡Aplausos! Termino, compañeros, termino, pueblo de Venezuela, señalando lo siguiente. Esa norma que le confiere al presidente autoridad para disolver el parlamento, la constituyente la trajo de Francia. Francia es un régimen semipresidencialista, distinto a los regímenes parlamentarios y distinto a los regímenes presidenciales de América Latina. De allí trajimos esa norma. ¿Y ustedes saben por qué la trajimos? ¿O ustedes saben por qué esa norma existe en la constitución francesa? Porque es costumbre en el parlamentarismo francés, o era costumbre en el parlamentarismo francés, que los parlamentarios obstaculizaran la labor del poder ejecutivo. Y por esa razón se incorporó esa norma. Y la han aplicado dos veces en Francia. Es una manera de garantizar la estabilidad institucional de un Estado. El debate fue duro, fue largo. Escarraque fue presidente de la sala constitucional, lo sabe. Ahí dimos una discusión amplia, suficiente, para conseguir traer esa norma para proteger al vicepresidente de la República. Pero lo importante es que trajimos una norma de un régimen semipresidencial y consagramos toda la autoridad del control de la constitución y de la legalidad en una sala constitucional. ¿Hemos podido crear un tribunal constitucional? No. Preferimos una sala constitucional. Porque con un tribunal constitucional hay dos poderes de igual tamaño. El Tribunal Supremo y la Corte Constitucional. De esta manera, no. De esta manera, hay una sala constitucional en el Tribunal Supremo que tiene toda esa potestad de controlar la legalidad en cualquier país. Saludos, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora, señor presidente, al doctor Germán Escarra, quien fue presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Para continuar con el conversatorio. Gracias. Gracias. Mi querido amigo, respetuoso saludo a los poderes públicos, por supuesto a los colegas constituyentes, parlamentarios, y al pueblo aquí expresado con su emocionante algarabía. Cuando el presidente dijo, nuestro querido presidente dijo que aquí estaba pues todavía la constituyente, Elías Agua, Tare, de Arles, habían preparado un decreto que seguramente trataremos en algún momento sobre la convocatoria adelantada de elecciones a la Asamblea Nacional. La verdad es que lo que dice el amigo Isaías, amigo de muchísimos años, de mucho tiempo, amistad sendrada por encima de muchísimas circunstancias, y siempre con una gran admiración respetuosa hacia él. Es verdad, esa fue una propuesta del general de Gaulle que llamaba a la Asamblea Nacional Francesa el lugar donde se reúnen los profesionales de la astucia. Palabras de él. Y hace la propuesta de, en medio de un sistema presidencial moderado o semipresidencial, de la figura de la disolución parlamentaria. En nuestro caso fue un fuerte debate, no fue tan fácil, y así lo reflejan las actas constituyentes, porque se trataba de incorporar un elemento extraño al sistema presidencial, como lo es el revocatorio, como son otros referéndums. Fue un debate difícil por la modificación que en la estructura y propósito del sistema presidencial debía hacerse. Hoy yo creo, queridos amigos, que hay que hacer un homenaje, pero muy profundo a la humanidad iluminada de esa Asamblea Constituyente. Les doy un ejemplo. El artículo 333 nuestro dice que todos ciudadanos y ciudadanas investidos no de autoridad están en el deber de restablecer la Constitución, cuando ella ha sido modificada por procedimientos no previstos en ella. Y nosotros, en un acto de humanismo, de bondad, cortamos la norma, porque la norma era más amplia, venía de México, llegó al 250 de la Constitución del 61. Y hoy se las traigo, con el permiso del Presidente, para leerle esa segunda parte, que no aprobamos. La segunda parte de la norma de la Constitución del 61 dice, será juzgado de conformidad esta Constitución y las leyes, los que aparecieran responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, los principales funcionarios de los gobiernos que se organizaron y aquellos que no contribuyeron a restablecer el imperio de esta Constitución, pudiendo hacerlo. Se podrá decretar entonces, se podrá decretar entonces, la incautación de todo parte de los bienes de esas personas y de quienes se enriquecieron ilícitamente al amparo de la usurpación, para así resarcir a la República de los perjuicios que se hayan causado. Si esa norma la hubiéramos tomado íntegramente, esa plutocracia que aplaudió el golpe Carmona, sus bienes hubieran sido absolutamente todos incautados. Pero además, en el paro petrolero, los que no sólo provocaron el paro, sino que se enriquecieron a su sombra, dañando la nación, también serían objeto de esta incautación. Fuimos, queridos constituyentes, por decirlo de alguna forma, muy avanzados en la idea de la tolerancia, de la concordia, del respeto, de evitar situaciones conflictivas. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? El presidente invita a dialogar, el presidente invita a los motores económicos, el presidente crea la Comisión Nacional para la verdad, las víctimas, la justicia y la paz. Allá hay cuatro sillas que nunca han llenado la oposición, nunca han ido. El presidente apoya y el Consejo Permanente de la OEA, la iniciativa de UNASUR, con tres expresidentes muy valiosos, Rodríguez Zapateros de España, el presidente de Panamá y Noel Fernández de República Dominicana. Pero además el presidente insiste en que hay que dialogar y la respuesta es el conflicto, es la confrontación, es el sectarismo y es distorsionar la actividad del Parlamento. Yo no invoco la norma que sugiere Isaías porque ella requiere tres votos, tres mociones de censura al vicepresidente que supongan la remoción de su cargo porque la norma reenvía al 240 de la Constitución. Pero sí invoco la competencia que tiene el presidente, la primera competencia que tiene el presidente, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales y que dice textualmente cumplir y hacer cumplir la Constitución. No dice más nada, dice cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo invito respetuosamente a los parlamentarios que están en una actitud de rebeldía, de irrespeto, que han irrespetado gravemente a la familia militar venezolana y lo hemos tolerado. Que han irrespetado al presidente de la República como les ha dado la gana. que han irrespetado al Tribunal Supremo de Justicia y ahora se declaran en contumacia. Bueno, frente a eso pareciera que no hay otro camino que aplicar la Constitución. termino con estas dos bellas normas. Por cierto, una de ellas lo decimos con humildad, los constituyentes la tomamos textualmente, no fue un invento nuestro. La primera dice esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público los cuales deben sujetarse a ellas las actividades que realicen. El Parlamento, querido Vicepresidente, tiene que sujetarse a la Constitución. Me refiero al Vicepresidente porque en esta Constitución el Vicepresidente es el encargado del Ejecutivo en la relación con el Parlamento. El artículo 138 es de aplicación inmediata. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. La verdad es que es una especie de bobería, de liturgia tonta, de comportamiento heterodoxo pero bodo. Eso de decir que incorporan y legalan inconstitucionalmente a los diputados. no están incorporados y todos los actos son de nulidad absoluta de acuerdo a esta Constitución. Y aquí encuadra la frase del Presidente Nicolás Alejandro Maduro Moros cuando dijo ahorita bueno, esto es contigo Ramos Ayud, voy por ti. Encuadra aquí en esta norma el ejercicio hay también en la observación que hace Isaías el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución y de la ley. Yo sostengo humildemente, modestamente, que no es posible abolir el poder legislativo, eso es un error constitucional desde mi punto de vista. Pero si es posible establecer la responsabilidad individual, civil y penal de todos aquellos parlamentarios y directivos que han incurrido en responsabilidad y en atentado contra la Constitución. en consecuencia, queridos amigos, que esta hora sea de reflexión, de verdad la mayoría de los ciudadanos estamos un poco hartos de esas burlas al Tribunal Supremo, de esas burlas al pueblo de Venezuela, de ofensas al jefe de Estado y Presidente de la República y de una especie de maltrato sobre la base de la mentira y la ofensa, como bien dijo usted, Presidente, para mí, a la mejor Fuerza Armada Nacional que país alguno en el mundo pudiera tener. invité al Presidente y usted me apoyó, cosa que agradecí, me apoyó en el mismo momento. Invité al Presidente de la Asamblea Nacional no a que nos agrediéramos, a debatir pedagógicamente los temas. Y un hombre que venía sosteniendo toda su vida. De hecho, yo crecí en esa idea de él. Verdugo no chilla, terminó chillando por toda Venezuela y todavía lo estoy buscando para debatir. Muchísimas gracias. Gracias. a Hernán Escarra, uno de los que tuvo la máxima responsabilidad en aquel año de 1999 de dirigir este proceso constituyente. Seguimos escuchando este conversatorio. señoras, vamos a darle la palabra a quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la constitución más democrática del mundo y la que tiene los preceptos de defensa de los derechos humanos que no tiene ninguna constitución, el de el constituyente Tarek Williamson. Muchas gracias. Saludos, ciudadano presidente de la República, directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, vigente aún, amigos constituyentes, pueblo de Venezuela, autoridades civiles y militares presentes. Este es un momento para todos nosotros muy particular, de mucha reflexión, de mucha emoción, porque recordar aquella instalación en el año 99 era pensar y soñar en una Venezuela de fundadores, de creadores. Y yo creo que el aporte más importante que desde nuestra juventud todos nosotros pudimos dar y hoy reivindicamos fue el de ser audaces en la creación, el de ser muy apasionados, muy románticos, pero al mismo tiempo el de tener el equilibrio de ser visionario y de poder blindar esta Constitución porque sabíamos que el camino iba a estar lleno de amenazas, de acechanzas, de muchísimo peligro. Lo sentíamos en el momento que íbamos redactando el texto constitucional. y recuerdo, ciudadano presidente, usted trabajaba mucho el tema social incorporado al título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales. Para nosotros fue un punto de honor marcar una diferencia en la época, una diferencia de tiempo, de era. Si nosotros, la generación a la cual pertenecemos, fue víctima en los años 70, 80, 90 particularmente, de la feroz represión que implicó el terrorismo de Estado, de poder ver a nuestros compañeros caer abatidos en las calles por disparos, por ráfagas de fusiles, de ametralladoras, por simplemente manifestar pacíficamente. Lo vivió usted, lo vivimos nosotros, lo vivió Elías, todos los que tuvimos liderazgo a nivel estudiantil. El de ver generaciones anteriores a la nuestra, verlos diezmados por el exterminio, el odio que se enseñó en nuestro país a partir de la traición del espíritu del 23 de enero, donde esa juventud que se alzó en armas en las calles fue traicionada por esa élite plutocrática que le vendió las riquezas de Venezuela a las grandes transnacionales estadounidenses. Y yo quiero, hablando de los derechos humanos, marcar esa diferencia de lo que fue una constitución del 61 suspendida en el momento en que se firma. Recordemos, quienes redactaron la constitución del 61 y cómo, fue a diferencia de la constitución del 99 un grupo elitesco a la sombra del antiguo congreso y lo más bárbaro fue que apenas esa constitución fue firmada y promulgada inmediatamente Rómulo Betancur suspende las garantías constitucionales y comienza aquel baño de sangre terrible en nuestro país que arrojó una cifra dantesca en apenas 10 años 5 mil muertos 3 mil desaparecidos 50 mil personas llevadas a tribunales militares por simplemente ser disidentes nuestros campos y ciudades acribillados por un feroz aparato policial criminal que prácticamente enlutó a toda la patria yo creo que cuando el comandante Chávez que es el padre de esta constitución y el padre del proceso constituyente porque fue su propuesta para ser electo presidente tomó como bandera el tema del civismo de la democracia de los derechos humanos de las libertades públicas pensó en toda esa generación y nosotros lo que hicimos fue colectivizar socializar ese trabajo convocar a intelectuales artistas pensadores y escribir este título 3 que está allí como un escudo para preservar la paz de este país este es un momento muy difícil de mucha acechanza internacional hay gente que lamentablemente presidente cree que una invasión a Venezuela un bombardeo a este país solamente matará a algunos y salvará a otros veámonos en el espejo de lo que es hoy Libia Irak Afalistán Siria países previamente ultrajados por el aparato de propaganda mundial colocados sus jefes de estado como forajidos su pueblo criminalizado y estigmatizado para luego excusarse y justificar lo que allí ocurre Venezuela con todos sus errores su democracia en proceso de construcción con todas sus deficiencias es una democracia vital es una democracia que preserva las libertades públicas que garantiza la participación democrática que renueva sus autoridades en el marco de la constitución y la ley y no aplica aquel decreto betancuriano de disparen primero y averigüen después yo creo que si el legado más importante que pudimos dar nosotros para la patria en aquel tiempo hace ya un 3 de agosto hoy del 2016 hace 17 años fue pensar en el futuro de como esta constitución pudiera en momentos críticos hacernos salir adelante y hay varias pruebas de fuego fue derogada un 11, 12 y 13 de abril pero el pueblo en armas el pueblo en las calles resurrecto logró nuevamente hacer la vida luego vino un paro petrolero sangriento como aquel golpe de estado y el mismo pueblo sabio levantando y están las fotos los videos esta constitución logró como un hecho milagroso hacernos salvar de una guerra fratricida entre hermanos hubo un tiempo de estabilidad realmente posterior a esos hechos que he mencionado pero la gran reflexión en este momento es porque cuando un sector electoralmente en el caso del 14 de abril del año 2013 es derrotado en una elección presidencial con una amplia vamos a decir así participación del pueblo donde efectivamente se demostró esa victoria tomo como ejemplo un país como el salvador sánchez serén gana con apenas un 0,4% y arena que es el grupo ultrafascista que fue derrotado aceptó sin ningún tipo de rencor esa derrota aquí en Venezuela aquella derrota el 14 de abril del año 2013 implicó y pensamos que había sido superada Aristóbal esa época en el 2002 y 2003 un baño de sangre 14 muertos luego vino las elecciones municipales ampliamente debatidas ampliamente participativas el sector victorioso llamó a un diálogo al sector que electoralmente obtuvo la minoría de las alcaldías y el país pensó que íbamos a transitar en base a esta constitución y la ley un camino de paz lamentablemente es algo increíble dos meses después un poco menos de 60 días después Venezuela nuevamente vio bañar de sangre sus ciudades 43 muertos 800 heridos y hogares enlutados pienso que esa época debe estar desterrada no puede nuevamente Venezuela estar sujeta a ese tipo de violencia y termino estas palabras pensando en nuestros mártires ciudadano presidente pensando en Fabricio Ojeda aquí han llegado a este panteón nacional restos de artistas de mujeres que han representado nuestro país de íconos de la independencia de la Venezuela antigua y contemporánea pensando en todo esto en los derechos humanos en los mártires en lo que implica la emancipación porque no pensar que en este nuevo tiempo que vive Venezuela los próceres de aquella época de los años 60 70 pudieran estar en el panteón nacional un Fabricio Ojeda merecería estar en el panteón nacional porque Fabricio Ojeda representa la estrella más alta de quienes dieron su vida de quienes fueron grandes en el alma en el pensamiento quienes fueron periodistas maestros quienes fueron diputados quienes extendieron una mano al enemigo en armas para buscar la paz y fue ahorcado por una orden del presidente Raúl León y no me cabe la menor duda pensando en todo esto humildemente propongo esa señal en homenaje a todos esos héroes jóvenes de este país muchas gracias ciudadano presidente para continuar con el conversatorio señor presidente vamos a darle la palabra al constituyente Elia Jaguar y en nombre de las mujeres la constituyente Iris Varela y posteriormente el vicepresidente segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente y le hará entrega del documento que aprobaron los constituyentes vigentes que se encuentran aquí tiene la palabra el constituyente Elia Jaguar gracias señor secretario saludo señor presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro compañeros y compañeras constituyentes fraternos a todos aquí representados que a fin de cuenta y todos los que nos escuchan somos como lo define nuestra constitución el poder originario y más nunca se lo vamos a delegar a la burguesía más nunca porque las oligarquías que gobernaron este país nunca compartieron el poder con el pueblo nunca alternaron con el pueblo el presidente en una de sus travesuras encontró en el libro de debates mi primera intervención en la asamblea constituyente apoyando una propuesta del doctor Escarra por cierto sobre el tema de la protección a la dignidad y al decoro en el ejercicio del derecho a la información y a la comunicación que se dio un gran debate y el eterno chantaje de la censura etcétera y ahí decía yo que era la primera vez que hablaba en ese hemiciclo y era la primera vez que entraba las otras veces lo había hecho como lo hicieron muchas generaciones de estudiantes de campesinos de trabajadores en la ceiba de San Francisco con un megáfono antes de ser reprimidos brutalmente por los cuerpos depresivos de la burguesía el pueblo nunca tuvo acceso al parlamento ni a ser oído ni a estar adentro ni a ser elegido a ese parlamento por eso esta constitución que fue el parto de la historia como muchas veces la llamó el comandante Hugo Chávez recogió toda esa historia y un Braulio Álvarez campesino reprimido llegó a ser constituyente y un Nicolás Maduro sindicalista trabajador del metro llegó a ser constituyente y un soldado bolivariano patriota como Ronald Blanco la Cruz llegó a ser constituyente y así llegamos todos de las luchas de la historia profunda de este pueblo y de allí se parió esa constitución propuesta por nuestro comandante Hugo Chávez y debatida consultada con nuestro pueblo yo quiero rescatar tres aspectos que para mí como constituyente son fundamentales de nuestra constitución en primer lugar el rescate de la república original de la república de Simón Bolívar de la república bolivariana esta constitución es una constitución contra la república oligárquica es la constitución de la república bolivariana popular patriótica insubordinada contra los imperios y tiene su sustento y rescata ese espíritu de la república algo que la decaje viejo y nuevo odia y le teme tanto la unión cívico-militar como base de la república bolivariana de Venezuela y por eso el permanente ataque y ofensa a nuestra fuerza armada nacional bolivariana porque la quisieran otra vez como instrumento de la oligarquía y uno que si algo le agradece al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro y yo lo compartimos lo hemos hablado muchas veces anteriormente es haber conocido esa institución patriótica bolivariana que es la fuerza armada nacional y hoy estamos absolutamente seguros que más nunca será instrumento de la oligarquía contra el pueblo porque está con el pueblo constitucionalmente en espíritu en alma y en conciencia y la república la república bolivariana de Venezuela no es un problema de mayorías o minorías parlamentarias es un problema de principio no importa si la antipatria y la antirrepública tiene hoy la mayoría en el parlamento lo importante es que nosotros vamos a defender la república en cualquier escenario porque la república es el espacio de todos y cuando desde esa mayoría parlamentaria se desconoce al resto de los poderes se está amaneciendo la estabilidad de la república y todos nosotros estamos obligados como usted nos decía al principio doctor Escarra como guardianes constituyentes que fuimos electos por el pueblo a defenderla y estamos con usted presidente para defender esta república la de Bolívar la de los venezolanos en la batalla de las ideas en la batalla legal en la batalla política y Dios quiera que no tengamos que llegar a otros escenarios como tuvo que llegar la generación bolivariana el segundo elemento el segundo elemento que quiero rescatar y que es parte del pensamiento originario de nuestro comandante Hugo Chávez y su gran victoria es que esta constitución es la primera constitución antineoliberal después de que se decretó el fin de la historia y el consenso de Washington esta constitución rompe el consenso de Washington y la tesis de que el capitalismo había llegado a su etapa superior que era el neoliberalismo y no había más nada que pensar bueno nuestro comandante Hugo Chávez tuvo tiempo para pensar para nutrirse del pensamiento de las esperanzas de un pueblo que se negaba a ser considerado una simple mercancía y por eso esta constitución en primer lugar recupera el papel del Estado en la economía nacional y a eso no podemos renunciar nunca ahí está el proyecto original democratiza la forma de propiedad le quita el carácter monopólico a la propiedad y le devuelve al pueblo individual o comunalmente o colectivamente el derecho a tener propiedad sobre los medios de producción y eso es otro elemento estratégico de nuestra constitución la devolución a la sociedad de los medios de producción en sus distintas modalidades la individual la privada la comunal la colectiva la autogestionaria la cogestionaria y la pública estatal y eso es un valor fundamental de esta constitución que cerró el capítulo de las privatizaciones en la década de los años 90 y finalmente le restituye al pueblo los derechos que pretendían ser mercantilizados esta constitución estableció el pueblo lo propuso el pueblo lo peleó durante todos los 90 lo propuso lo logró y lo aprobó que los derechos sociales son derechos humanos fundamentales el derecho a la educación pública a la salud pública a la alimentación a la vivienda y ahí está la fuerza y esta constitución abrió además el camino para la derrota del neoliberalismo en todo el continente bajo el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez que culminó con la derrota del Alca en Argentina esta constitución es el acta de defunción del proyecto neoliberal en este continente suramericano y finalmente presidente compañeros compañeras esta constitución le devolvió el poder político al pueblo el poder originario el poder soberano y le dio instrumentos para preservar ese poder y yo quiero decirlo aquí hoy los instrumentos que están allí para que el pueblo no pierda su soberanía como son los referéndum en sus distintas modalidades o el derecho a la rebelión en el 350 fueron pensados y aquí estamos pues el espíritu del constituyente que se llama para defender el poder del pueblo frente a las oligarquías el revocatorio es para revocar a gobiernos oligárquicos y no a gobiernos populares democráticos como el que usted preside presidente el artículo el artículo 350 es para rebelarse contra las oligarquías como lo hicimos el 13 de abril y recuerdo Isaías viéndote tu valiente posición que nos sacó a las calles cuando dijiste el presidente no ha renunciado estamos ante un golpe de estado y desataste la rebelión popular militar y nosotros presidente en esta constitución está así como en la constitución del 61 y las anteriores con lo bueno que tenía la del 61 estaban los mecanismos para que la oligarquía protegiera su poder en la constitución del 99 en la bolivariana están los mecanismos para que el pueblo proteja su poder y los vamos a ejecutar los vamos a activar los vamos a hacer valer porque el poder del pueblo hoy lo expresa Nicolás Maduro en la presidencia de la república bolivariana de Venezuela no hay alternativa frente a la oligarquía nadie que se diga revolucionario puede pensar en opciones que le devuelvan el poder a una oligarquía que nunca lo compartió que lo ejerció de manera arbitraria y autoritaria el poder le pertenece al pueblo Hugo Chávez nos dejó el poder en las manos es nuestro deber cuidarlo y defenderlo para siempre que es la defensa de la patria misma de la república misma muchas gracias como otro otro presidente reconocimiento reconocimiento que le ofrecen los presentes a Elías Agua Milano quien también participó en esa histórica constitución de 1999 ovación para uno de los hijos de Hugo Chávez tiene la palabra la constituyente Iris Varela buenas tardes gracias presidente y colega constituyente por darme el honor de dirigirme hoy a 17 años de aquella instalación de la asamblea nacional constituyente al pueblo venezolano presente y en presencia de la inmensa mayoría de los constituyentes del 99 los que están presentes y los que por razón y circunstancias no pudieron estar y un especial reconocimiento a los que partieron por diferentes circunstancias especialmente a Elías Herotaiza a quien se le debe el nombre de República Bolivariana de Venezuela fue su propuesta ante la asamblea nacional constituyente también nuestro reconocimiento para William Lara para nuestro compatriota Guillermo García Ponce que ya usted lo nombró para la compatriota Blancanieves Portocarrero para el compatriota Alexis Navarro y otros Manuel Quijada Américo Díaz Núñez William Lara bueno presidente de verdad que yo creo que esto era un acto necesario por los momentos que atravesamos pero nosotros somos hijos de Bolívar e hijos e hijas de Chávez y nos crecemos en las dificultades para eso estamos nosotros aquí para reafirmarnos para reafirmarnos en nuestro patriotismo en nuestro compromiso con el pueblo venezolano hay muchas cosas que fueron discutidas en la asamblea nacional constituyente nosotros nosotros llegamos y me incluyo en lo que voy a decir con mucha ingenuidad con mucha ingenuidad pero también con un desbordamiento de patriotismo que cada día crece y esa ingenuidad que nosotros trajimos al debate constituyente nos llevó incluso para refrescar la memoria de los colegas a plantear en su momento la eliminación de la inmunidad parlamentaria y nosotros propusimos eso eso no quedó plasmado nunca por supuesto se resguardó la institución de la inmunidad hubo constituyentes constitucionalistas como el profesor Escarra que defendían la institución y nos convencieron después con sus argumentos de por qué se debía mantener pero yo recuerdo cuando eso lo discutimos y traíamos una razón una razón que si hubiera estado plasmada hoy esos diputados vendepatria de la asamblea nacional ya estuvieran en una cárcel en una cárcel que es donde están por traidores a la patria por lo que han venido a hacer por lo que han estado haciendo usurpando funciones nosotros propusimos la eliminación de la inmunidad porque consideramos que quien lucha verdaderamente junto al pueblo no necesita inmunidad parlamentaria para ejercer esa defensa el propio pueblo lo defiende y eso quedó demostrado compatriota eso quedó plenamente demostrado ejerciendo nuestro poder constituyente como pueblo el 13 y 14 de abril de 2002 después de que le dieron el golpe a Chávez porque aquí le dieron un golpe a Chávez y borraron de un plumazo todo el proceso constituyente o pretendieron hacerlo no desconocieron y lo que más se ufanaron ellos en hacer que ahora tratan incluso de dejar colar por allí es su antivolivarianismo por eso que bueno que nosotros estemos hoy frente al sarcófago que guarda los restos inmortales de nuestro padre libertador Simón Bolívar haciéndolo y reafirmando nuestro compromiso con él ellos decían que lo primero que borraron del mapa fue el nombre de República Bolivariana de Venezuela porque según ellos a Bolívar debía que dejarlo descansar en paz hombres como Bolívar no pueden descansar porque hombres como Bolívar viven en su pueblo viven en nosotros y son iguales que Chávez y mientras nosotros respiremos vivirá Bolívar y vivirá Chávez que fue el inspirador de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela yo quería traer a colación eso y bueno hablar de los grandes debates que hemos dado y darle un consejo a esos diputados apátridas a esos diputados que ejercen de un modo delincuencial su función política porque están cometiendo delito luego quien comete delito es un delincuente quien comete delito es un delincuente y no tiene otro calificativo entonces a ellos hay que recomendarles que se lea la constitución porque ellos quieren pasar por un tamiz la constitución y tratar de usar algunos artículos a su conveniencia a ellos les recuerdo que deben leerse un artículo que tal vez ellos rápidamente le pasan por encima que es el 226 presidente el 226 constitucional establece que usted aparte de ser el presidente de la república es el jefe de estado y jefe de gobierno en su condición de jefe de estado ejerce las funciones de jefe de gobierno el presidente de la república ¿no? deberíamos citarlo textualmente ese artículo ese artículo presidente con su permiso voy a leer el artículo 226 el presidente o presidenta de la república es el jefe o jefa de estado y del ejecutivo nacional en cuya condición dirige la acción de gobierno ¿por qué traigo a colación este artículo presidente? porque ellos pretenden como conforman un poder nacional en mayoría porque ahí también hay diputados nuestros de la revolución y diputadas algunos que fueron constituyentes son diputados actualmente ellos pretenden que aquí se desconozca su condición de jefe de estado y como decían tanto el compatriota Isaias Rodríguez constituyente camarada y amigo y el doctor Escarra ellos quieren desconocer que el régimen que dirige los destinos de la nación por mandato constitucional de la constitución que nosotros redactamos y que el pueblo aprobó es un régimen presidencialista yo bueno las modificaciones de mi presidencialista las acepto porque es parte de los argumentos con los cuales en el extenso debate de la constituyente eso quedó aquí consagrado luego la condición de jefe de estado ellos no la pueden desconocer y ellos además tienen en el capítulo de los deberes que por primera vez se consagró también en la constitución la obligación de acatar las órdenes e instrucciones que dicten los órganos del poder público entonces ellos quieren desconocer el poder judicial quieren desconocer el poder electoral quieren desconocer el poder ciudadano por supuesto que quieren desconocer al ejecutivo y quieren erigirse a ellos será en el superpoder supraconstitucional y un poder bueno que existe en una república en la mente de ellos en una mente retorcida en la mente bueno que es característica de su naturaleza pues no no le podemos pedir peras al olmo no se le puede pedir a ellos no se les puede pedir ni patriotismo ni se le puede pedir que respeten a ellos hay que hacerlos respetar hay que hacerlos entrar por el aro esa asamblea está raspada presidente está raspada y aquí también nosotros que tenemos ese espíritu constituyente debemos también invocando el respeto que ellos deben por mandato constitucional artículo 130 y 131 constitucionales debemos también nosotros exhortar a los representantes de los otros poderes públicos a que también ejerzan las acciones que deben ejercer porque es que no se puede aceptar semejante afrenta contra el presidente de la república que es el jefe de estado está mancillando la voluntad del pueblo que es soberanía que reside transferiblemente en nosotros y que nosotros a través de nuestro voto le transferimos al presidente para que ejerza el poder constitucional que le consagra el texto de nuestra carta magna así que presidente disculpe un poco la fogosidad de mis intervenciones creo que es algo que yo no pierdo en mi espíritu constituyente a pesar de los 17 años y ahora es cuando tenemos ánimo de seguir luchando y batallando por defender nuestra patria que viva Chávez que viva Maduro Palabras de Iris Varela también una de las diputadas constituyentes de aquel proceso en 1999 quien brindó un homenaje a los hombres y mujeres que hoy no acompañan esta actividad pero que están presentes en la carta magna del pueblo venezolano lo tiene la palabra al segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente para hacerle entrega al presidente de la república del documento que realizaron los constituyentes viva la revolución bolivariana viva nuestro comandante eterno Gochávez viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro bueno presidente aquí estamos los constituyentes y las constituyentes acompañados de nuestros diputados nacionales de la patria de nuestros diputados a los consejos legislativos de nuestros concejales y de nuestro pueblo de nuestros ministros como un solo pueblo como un solo ente firma y hemos venido justamente al mausoleo del libertador porque hemos venido a rendirle cuenta al padre de la patria por una parte y por la otra a comprometernos a reafirmar nuestro compromiso frente al padre de la patria ante la actual coyuntura política que tiene el país en este momento nosotros hace 17 años un día como hoy fuimos convocados para instalar la asamblea nacional constituyente en el aula magna de la universidad central de Venezuela como dijo Iris íbamos cargados de sueños estábamos en una república que se había derrumbado y necesitábamos refundar la república y refundarla en paz sin sangre sin presos políticos sin persecuciones sin presiones en democracia y que pudiéramos recoger el espíritu las ideas y los sueños de la mayoría de nuestro pueblo fuimos inspirados en el pensamiento bolivariano y fuimos liderizados por nuestro comandante eterno Hugo Chávez así llegamos a la asamblea constituyente y podemos decir al mundo que tenemos como producto inicial de ese proceso que no ha concluido la constitución de 1999 es la constitución más democrática que haya conocido el continente en toda la historia tanto por la forma como se elaboró y se aprobó la constitución como por el contenido de la constitución nosotros utilizamos y lo debe saber el mundo entero desde los métodos más sofisticados hasta los métodos más ordinarios para la participación y la consulta a nuestro pueblo desde el 800 constituyente la videoconferencia hasta las unidades móviles y las potes en las esquinas para que la gente depositara todos los tipos de marcha y todos los tipos de consulta y los debates fueron transmitidos por televisión y por radio a tal punto que quienes oían o veían lo llamaban a uno para hacerle observaciones o hacerle recomendaciones cuando culminamos el proceso no teníamos una constitución teníamos el proyecto de constitución y hubo que someterlo a referéndum y a la consulta de todo el pueblo quienes no estaban de acuerdo democráticamente hicieron campaña y nosotros recorrimos el país a reflexionar con nuestro pueblo las bondades de lo que se había aprobado en el proyecto y el día 15 de diciembre fuimos a la votación y con el 84% el pueblo aprobó esta constitución esta constitución era el proyecto de país como decía Chávez ¿cómo hacemos? todos sabemos lo que no queremos pero debemos buscar el modelo de sociedad que queremos ¿cómo lo construimos? la única forma es convocar a una constituyente originaria y se convocó por eso la constitución del 99 es una constitución programática lo discuto en cualquier parte del mundo es una constitución programática es un programa un modelo de sociedad la constitución no es el país que tenemos la constitución es el país que queremos el país que estamos obligados a construir y la función del gobierno es cumplir la constitución para cumplir con el país que el pueblo aprobó el pueblo cedió su modelo de sociedad yo comparto con Edía la reflexión de las virtudes de la constitución yo quisiera decir tres que son fundamentales la primera de ellas es el concepto de la democracia hasta ese momento había un concepto restringido de la democracia una democracia representativa una democracia fundamentalmente política y Chávez nos llevó a una democracia participativa a una democracia protagónica donde el pueblo fuese el protagonista no es lo mismo ahí cambia el concepto de la democracia de una democracia política de una democracia a una democracia social participativa y protagónica y el concepto de Estado también se transforma hasta ahora nos habían vendido que era un Estado de Derecho Estado de Derecho Estado de Derecho significa que todos tenemos las mismas reglas de juego si nos ponen las mismas reglas de juego en una sociedad desigual se perpetúa la desigualdad Chávez nos dijo que para que tuviera validez un Estado de Derecho había que construir un Estado de Justicia solo en un Estado de Justicia puede funcionar un Estado de Derecho el Estado de Justicia le da viabilidad al Estado de Derecho y por eso el gobierno es socialista para buscar la igualdad la solidaridad la justicia social construir la justicia y finalmente otra de las virtudes es el concepto de la soberanía nosotros los maestros en la constitución del 61 le decíamos a los muchachos la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público y la constitución del 99 tiene dos cambios esenciales la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo el pueblo nunca transfiere la soberanía como lo decía Elía siempre la soberanía va a estar en el pueblo y el pueblo la ejerce de manera indirecta a través del sufragio pero la ejerce de manera directa por los mecanismos que establece la constitución el 62 el 184 todos los artículos que tiene la constitución para que el pueblo pueda ejercerla de manera directa y ahí están los referéndums el 170 vean ustedes los artículos que tiene para el ejercicio directo como decía Elía en una confrontación histórica esta entre los pueblos y la oligarquía el pueblo y la oligarquía el pueblo toda la historia ha sido mayoría pero ha sido dominado por la minoría porque la oligarquía ha utilizado su poder fáctico para dividir al pueblo para atomizar al pueblo solo cuando el pueblo ha encontrado líderes como Bolívar como Chávez que los ha unido el pueblo ha logrado ser mayoría y esa tarea la tiene hoy Nicolás Maduro y no la puede tener solo la tiene con todos nosotros a tu lado es la de mantener al pueblo unido para que este pueblo defienda lo que ha logrado por eso presidente un día como hoy nosotros venimos todos a decirle al padre de la patria porque ustedes lo incluimos en los constituyentes que nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto bolivariano que es el proyecto de Hugo Chávez que es el proyecto de nuestro pueblo y que el combate contra la oligarquía contra el imperialismo por defender los intereses de ese proyecto tiene hoy al frente un líder que es Nicolás Maduro compatriota Nicolás Maduro cuenta usted con los constituyentes y todos los legisladores patriota desde hoy nos comprometemos a activarnos como asamblea constituyente para acompañar al presidente en todas las decisiones que tome el presidente de la república por eso en nombre de todos los compatriotas constituyentes le hacemos entrega presidente de un documento elaborado por todos los constituyentes viva la patria viva la revolución bolivariana viva el comandante eterno Hugo Chávez que viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro su señor presidente también que se escuchara la voz pues de nuestra fuerza armada ya que hay muchos constituyentes militares que están aquí presentes y le vamos a dar la palabra al constituyente Ronald Blanco La Cruz buenas tardes compatriotas de verdad que es un honor aquí frente al libertador a los restos inmortales del libertador con la presencia de nuestro comandante Hugo Chávez dirigir estas palabras invocando al preámbulo de la constitución esos esa protección de Dios y el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar con esa misión de refundar la república y creo que el momento histórico exige esa espiritualidad revolucionaria que el comandante Hugo Chávez despertó en esos jóvenes del 4 de febrero ahora más que nunca es necesaria la unión de la fuerza armada y el pueblo el pueblo que cree en la independencia recordemos que la oligarquía nunca creyó en la independencia nunca acompañó al libertador nunca acompañó a Miranda siempre estuvo del lado de la monarquía siempre estuvo del lado de los poseedores de la tierra cualquiera en este momento puede pensar que estamos derrotados y no es así estamos en un momento en que todo lo que está escrito en esta constitución se está haciendo realidad yo diría dos cosas fundamentales en primer lugar apoyar como soldado el cumplimiento de la constitución y que es deber del señor presidente como ya lo expresaron anteriormente y moralizar nuestras fuerzas a través del artículo 67 de la constitución ese artículo nos señala que todos los ciudadanos ciudadanas tienen derecho a asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización funcionamiento y dirección sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas yo siento que este tema del fortalecimiento de nuestra fuerza parte por reconocer a todos esos compatriotas que están aquí presentes que se han mantenido firmes todos estos años que no han saltado a la talanquera y nunca la saltarán que mantienen presente siempre el legado de Hugo Chávez porque haciendo un ejercicio aquí con el compañero Montilla bueno aquí tenemos una gran cantidad de compatriotas que el pueblo les dio la confianza y ahora se pasaron para la oligarquía sin plata se pasaron a la oligarquía el pueblo los eligió hicieron esta constitución y ahora están de espaldas a esa constitución por eso el llamado hacer respetar esta constitución como bien lo hace la fuerza armada como bien lo hace usted en todo momento de defender como decía el comandante todo dentro de la constitución nada fuera de la constitución y por eso esos que se han puesto al margen de la constitución deben ser sancionados y castigados por las leyes de la república y por los tribunales de la república y por otra parte la unidad de nuestra fuerza la unidad de los que queremos patria como decía el comandante Hugo Chávez la unidad por encima de todas las cosas por encima de todas las dificultades y dar ese salto cualitativo que está en la constitución por eso yo apoyo como miembro de la fuerza armada que todo el pueblo dé el apoyo con la protección de Dios como dice la constitución a la gran misión abastecimiento soberano que dé sabiduría a todos los que la dirigen porque es una necesidad en este momento que esa gran misión tenga una victoria contundente y necesita el apoyo de todos nosotros porque el pueblo está sufriendo esas agresiones y cualquiera pudiera pensar que el pueblo ante esa el motor lleva 30 nudos sino que el viento está en contra y el mar está picado y vamos a llegar al buen puerto pero hay que distribuir la energía calcular el paso saber llevar los momentos en la noche en el día hoy por hoy la gran misión abastecimiento soberano ha avanzado más en el proceso de ordenar de ordenar las condiciones materiales para la producción y distribución de un nuevo sistema que nunca antes en los últimos años no sé cuántos años hoy tenemos ya la cobertura del 85% de todas las unidades y empresas productivas del país en los tres motores de la agenda económica bolivariana el motor agroindustrial el farmacéutico y el industrial ya hemos llegado al 85% de ocupación de ocupación integración por eso designé ayer al compañero Carlos Faría experto en integración económica estudioso nacional e internacional en los procesos de armonización productiva conocedor de los procesos de gestión y hombre eminentemente revolucionario y socialista Carlos Faría al frente del ministerio de industria y comercio para que venga a fortalecer el equipo económico con su ética con su moral con su capacidad profesional con su juventud y ya incorporado hoy mismo a la gran misión allí porque es un hombre experto en integración de procesos en gestión y tenemos que integrar procesos productivos del sector privado mi saludo a todos los empresarios privados del país y mi mano para trabajar para estrecharla para unirnos un gran que desarrollarse a partir de la acción productiva como lo estamos haciendo todos los días veo por BTV al mediodía los muy buenos reportajes de Boris Castellano hoy hizo un reportaje con otro Boris tremendo porque nos muestran las industrias privadas produciendo la industria pública produciendo Venezuela no puede seguir dependiendo de un solo chorro petrolero Venezuela tiene que sustentar su vida social Aristóbulo el estado social de justicia de derechos de igualdad contemplado en la constitución tiene que sustentarse en nuestra capacidad para generar nuestra propia riqueza y eso solo lo da el trabajo una nueva cultura del trabajo de la producción de la productividad y yo creo que vamos en buen camino no nos dejemos distraer a Ramos Aluc le llegará su hora como le llega a todos los Ramos Aluc mientras tanto a construir a trabajar a producir a resolver los problemas del pueblo no nos dejemos distraer lo digo una y mil veces y asumiendo bueno las otras tareas que nos toca asumir las tareas de la seguridad pública el combate Freddy Bernal aquí está nuestro hermano Freddy Bernal que fue víctima de un ataque de la derecha paramilitar con raíz en Colombia Freddy ahí están apareciendo las pruebas de la complicidad del paramilitarismo colombiano en el ataque que hicieron contra tu hijo y contra ti y que han venido haciendo con compañeros de tu equipo de trabajo más cercano más de seis compañeros del equipo de trabajo del compañero Freddy Bernal han sido asesinados en acciones paramilitares mucha firmeza Freddy mucho coraje mucha valentía es la hora del coraje y la valentía y de avanzar avanzar ahora avanzar cada vez más porque nuestra mayor venganza es que esta revolución se consolide con el pueblo en felicidad por eso bueno he designado el día de ayer y ahora lo voy a juramentar aquí frente a Bolívar a un nuevo ministro de interior justicia y paz el mayor general Néstor Reverol Torres para que tome las riendas firmes con su experiencia de la seguridad pública en Venezuela patria segura cuadrantes de paz y las OLP tenemos que llevar las OLP hasta que terminen desmovilizadas hasta la última banda criminal que hay en este país tenemos que garantizar una liberación nacional de las bandas criminales liberación de bandas criminales se dan cuenta las tareas que tenemos se dan cuenta las tareas que tenemos y no nos salgamos del centro ese es el centro ese es el centro el que se salga de la constitución actuaremos con serenidad sin apresuramiento aquí nadie está apurado y firmeza y que en el mundo digan lo que les dé la gana a mi lo que me importa es que en Venezuela continúe esta revolución constitucional popular antioligárquica antiimperialista y que le construyamos la felicidad social a las grandes mayorías de este país y además de esas dos grandes tareas la económica bueno he designado ya que en la asamblea nacional se auto extinguió y no tiene ningún ninguna validez nada lo que hacen se salieron de la constitución le dije a un gran compañero fundador padre junto a nuestro comandante Chávez de la gran misión vivienda Venezuela vente al gabinete para que cumplas una gran tarea la construcción del socialismo territorial y comunal y lo designé como vicepresidente del socialismo territorial del gabinete y ministro de obras públicas en transporte a Ricardo Molina la gran tarea del desarrollo de la infraestructura la misión transporte Ricardo la misión transporte con los transportistas toda la semana con los transportistas siguiendo la obra que hizo nuestro camarada Jaime con la misión transporte las obras de infraestructura autopista carretera atención de vías de acceso las grandes obras que hay que hacer y la construcción como vicepresidente de esa creación única hoy lo recordaba Elías el concepto del socialismo territorial del socialismo comunal que es el gran aporte del comandante Hugo Chávez a la tesis del socialismo universal del socialismo humano del socialismo del mundo así que en eso estamos yo me voy reforzado y fortalecido de este acto porque sé que los sueños que tuvimos en la primera juventud los hemos defendido con nuestra vida hemos sido leales y sé que los sueños que hoy tenemos también los veremos hacerse realidad y seremos leales a los sueños de nuestro comandante Chávez porque somos los guardianes y portadores de su legado somos los guardianes y portadores de su legado y ahora me voy van a ser las ocho y media ocho y treinta y cinco de la noche dos horitas este acto en homenaje a Miranda hoy día de la bandera y en homenaje a la asamblea nacional constituyente y al espíritu de mil novecientos noventa y nueve yo le dije ahorita a Elías y a los constituyentes les propongo que desarrollemos esta tesis del espíritu de mil novecientos noventa y nueve y como el espíritu de mil novecientos noventa y nueve retomó el espíritu original del veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta y ocho retomó el espíritu original de Cipriano Castro retomó el espíritu original de la victoria de Santinés del diez de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve y como el espíritu del noventa y nueve resumió el espíritu inmortal de los libertadores y como fue ruptura e inicio ruptura con la vieja república oligárquica e inicio de la nueva república que apenas hoy cumple en este año dos mil dieciséis esta niña esta niña bella que nació en mil novecientos noventa y nueve trató de ser apuñaleada por Herodes en el dos mil dos apenas Silia Silita esta niña bella va a cumplir diecisiete años y a los diecisiete años los sueños la energía la fuerza está intacta falta mucho por hacer y solo nosotros podemos hacerlo solo nosotros voy a proceder a juramentar a estos tres ministros camaradas aquí al frente del libertador Simón Bolívar con su permiso muchas gracias hasta la victoria siempre el presidente la república ha convocado a estos tres nuevos ministros a juramentarse frente al libertador Simón Bolívar a fin de seguir dándole prosecución a los planes de desarrollo sobre todo vinculados a la agenda económica ciudadano Néstor Reverol Torres mayor general de nuestra fuerza armada nacional bolivariana compañero arquitecto fundador de la gran misión vivienda Venezuela Ricardo Molina compañero ingeniero y experto en procesos integradores productivos Carlos Faría aquí frente al espíritu inmortal del libertador Simón Bolívar quiero juramentarlos como ministro de relaciones interiores justicia y paz mayor general Néstor Reverol Torres como ministro de obras públicas y transporte y vicepresidente del socialismo territorial compañero Ricardo Molina y como ministro de industria y vicepresidente de economía compañero Carlos Faría quiero que asuman plenamente el compromiso de dedicarse de manera responsable disciplinada unitaria con el pueblo siempre con el pueblo a sus tareas inherentes en los en las dimensiones de la seguridad y la paz pública del desarrollo de la felicidad social y de la construcción de un nuevo sistema económico antineoliberal anticapitalista humanista y socialista juran ustedes dar su vida su tiempo su dedicación y su amor por el cumplimiento de los objetivos del plan de la patria escrito por el comandante Chávez y por la superación de la guerra económica de la guerra paramilitar y la construcción del socialismo territorial comunal de Venezuela lo juran ustedes si así fuere como va a ser en nombre del libertador Simón Bolívar y del legado de nuestro comandante Chávez los nombres ministros del gobierno revolucionario que Dios los acompañe y que el pueblo los acompañe siempre hasta la victoria quedan investidos con el poder constitucional para el desarrollo de sus funciones felicitaciones bien de esta manera quedan juramentados estos nuevos ministros del gobierno revolucionario uno de ellos asumirá el ministerio por el poder para transporte y obras públicas también el ministerio de interior justicia y paz y asimismo el ministerio para la finanza productiva señoras y señores en nombre del gobierno de la república bolivariana de venezuela se les anuncia que así concluye el acto con motivo del decimosectimo aniversario de la asamblea nacional constituyente y ducentesimo décimo aniversario de la llegada del almirante en jefe Francisco de Miranda a la vera de coro con el primer tricolor nacional como ustedes acaban de apreciar el presidente de la república señaló la importancia de mantener una defensa férrea de la constitución asimismo nombró a cada uno de los constituyentes a formar parte e integrarse de este frente en defensa de la constitución nacional para garantizar respuestas inmediatas a todos aquellos que atente contra la constitución y sus leyes de igual manera el jefe de estado venezolano ha señalado que el espíritu de la constitución de 1999 sigue más vivo que nunca y reside en su pueblo su defensa constante palabra del jefe de estado quien también reconoció los avances y las ideas brindadas por los voceros que también formaron parte de esa comisión constituyente del año 1999 para recordar algunas palabras de este de estos acontecimientos es importante destacar algunas de las cosas que decía Tarek William Saab donde los derechos sociales pasaron a formar parte de los derechos humanos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela asimismo el mismo Bozar Elías Agua reconoció como esta constitución ha permitido que el pueblo venezolano siga avanzando y profundizando sus derechos políticos y sociales como nunca en la historia política del país de igual manera por su parte Iris Varela reconoció a los héroes y mártires que ha tenido también ese proceso constituyente que hoy en día no los acompañan en vida sin embargo su aporte sigue siendo importantísimo para la historia de un país entre ellos por ejemplo destacaba el aporte de Eliezer Otaiza quien tuvo la oportunidad de ofrecerle en la asamblea constituyente el nombre de República Bolivariana de Venezuela a esta nueva quinta república de igual manera reconoció el trabajo laborioso de William Lara así como de Guillermo García Ponce hombres históricos que sin duda dejaron un aporte inmortal en una constitución que seguirá viva y abrirá los horizontes políticos para todo un país de igual manera el presidente de la república señaló que no cederá espacios ni permitirá ataques a la soberanía nacional por la triple alianza en contra del país una alianza que señaló encabezan ahorita las oligarquías de Paraguay Argentina y Brasil parte de los anuncios realizados por el presidente de la república que el día de hoy ha ofrecido en esta conmemoración de los 210 años del tricolor nacional y 17 del llamado a la constituyente de inmediato nosotros vamos a ofrecer un video especial en conmemoración a estos actos el 3 de agosto de 1999 el país vivió un día que quedaría escrito en la historia venezolana por primera vez un presidente constitucional pisaría los espacios de la universidad central de Venezuela casa de estudio que por muchos años se ha mantenido como el alma mater más importante de nuestro país donde jamás un mandatario nacional era recibido por el estudiante bucevista el único recibido con honores fue el comandante Hugo Chávez acto que presidió para instalar formalmente la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente sería el espacio para crear una constitución y un parlamento que velara por los deberes y derechos de todas y todos los venezolanos que creían en el proyecto bolivariano liderado por Hugo Chávez hoy más que nunca la asamblea constituyente sigue siendo el inicio de una nueva democracia social participativa y protagónica 128 asambleístas formaron parte de la historia venezolana constituyeron el proyecto soñado por nuestro libertador Simón Bolívar plasmado en esta nueva carta magna ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau chau